Muy buenas, estás en GabiTutos. Vamos a ver en este vídeo cómo funciona CurrencyFire. Básicamente es una plataforma que sirve para enviar dinero a cualquier parte del mundo con muchas mejores comisiones de lo que cobrarían los bancos normales. Podemos ver aquí que nos da la propia plataforma un ejemplo práctico. Normalmente para enviar 1000 dólares hacia euros cobran hasta 46 euros más la media de todos los bancos tradicionales. En cambio CurrencyFire baja mucho más estas tarifas. Básicamente podemos ver que la fee de CurrencyFire sería en euros unos 3 euros, 3,5 en dólares y 30 dólares casi un por 10 lo que suelen cobrar los bancos. Y sí que es verdad que suele ser así. Al menos los bancos de España suelen ser así. Entonces, ¿cómo usamos la plataforma? Pues bueno, ya sabes que tienes el link en la descripción de la plataforma como siempre. Entonces cuando estás dentro, bien sea en el móvil o ordenador, en el menú, arriba a la derecha en caso de PC, tenemos el botón de Sync App y dentro de Sync App vamos a crear una cuenta personal o de business, en este caso personal, con el correo y la contraseña y le damos a Next. Colocamos aquí el nombre, colocamos aquí los dos apellidos, luego seleccionamos el país, ¿qué queremos hacer con CurrencyFare? ¿Para qué lo queremos usar? ¿Para donaciones, viajes, salario, pagar salario? Bueno, pues en este caso voy a poner cualquier cosa, tampoco es muy relevante. Y luego también, ¿cómo has conocido CurrencyFare? Pues también pones cualquier cosa, no es muy relevante. Luego tendrás que aceptar de forma obligatoria, bajo tu responsabilidad, términos y condiciones. Y listo, ¿vale? Entonces le damos a todo y le damos a Create Personal Account. Bienvenido, Gabriel, aunque te lo pone en inglés. ¿Qué quieres hacer? ¿Enviar dinero o explorar más? Vamos a poner en este caso que queremos enviar dinero, que sería directamente el ejemplo de uso de la plataforma. Y entonces para ello, como ves, te va a pedir por un lado verificar tu número de teléfono, luego también verificar el carnet de identidad y también verificar el adres, ¿vale? Tu dirección de donde vives. Todo eso es porque es una plataforma regulada, segura, etc. Entonces es importante que termines de completar con lo que es la fecha de nacimiento, el número y demás, todo. Pues bueno, en este caso te pide que pongas tu fecha de nacimiento, el número de teléfono, nacionalidad, si eres o no de Estados Unidos. Luego también lo que es la dirección de donde vives. Tienes varias líneas si las necesitas, opcionales. También la ciudad, código postal, tu ocupación de trabajo y el número de identidad que es opcional. Ya estamos en el siguiente paso. Ahora tenemos que poner aproximadamente cuánto ganamos anualmente, cuánto más o menos quieres transferir a través de Courage y Fair. Luego también cuánto tienes previsto usar la plataforma mensualmente, anualmente, etc. También a qué países prevés enviar. Puedes seleccionar varios y en qué monedas. Esto ya te digo, lo puedes hacer muy, muy, muy por encima, ¿vale? No es necesario ser súper preciso. Y bueno, luego le damos a Next. Ahora ya podríamos poner en este caso la transición que queremos hacer. Por ejemplo, queremos enviar, pues, mil en este caso desde USD o voy a poner desde euros en USD, que tiene más sentido en mi caso. Y esto sería la comisión que me cobra, ¿vale? Sería, por ejemplo, para enviar mil, pues cuatro dólares. Recuerda que puede tener fluctuaciones, tanto para arriba como para abajo, un poquito. Las comisiones, si quieres fijarlo por 48 horas, lo puedes hacer y se fija lo que es la conversión de divisa. Entonces, bueno, le damos a Siguiente y ahora ya tendríamos que hacer el proceso de verificación, subiendo el carnet de identidad y demás, siguiendo paso a paso de forma muy entendible todo. Ahora tendríamos que poner a dónde queremos enviar el dinero. Por ejemplo, en este caso era una cuenta de USD, por lo tanto, por ejemplo, pongamos que era una cuenta de Estados Unidos y tendría que poner, pues, toda la información de la cuenta bancaria de Estados Unidos, dónde quiere que llegue ese dinero. Luego ya, para finalizar, que ahora no voy a completarlo porque no tengo una cuenta de Estados Unidos con quien hacer el envío, pues tendríamos que poner luego nuestros datos de envío, de cómo queremos pagar con tarjeta banco, depende del país, hay unos u otros métodos de pago y pues ya procedería todo ese envío. Como ves, en ese caso aquí tenéis todos los detalles de la transición, el exchange rate, es decir, lo que te dan en dólares por cada, es decir, por los euros que vas enviando y también la comisión total, que está muy bien. Entonces, pues a partir de aquí se haría el envío. Esta sería la plataforma por dentro, aquí vas a poder ver tus diferentes transiciones que has hecho, también vas a poder ver historial de actividad, aparte de las transiciones que están en progreso, subir documentos si te falta alguno por subir y aquí en New Transition puedes hacer por un lado una nueva transición que es todo este proceso que hemos estado viendo ahora quitando la parte inicial que era de verificación, por lo tanto directamente ya hacer la transición y también tenemos otra opción que es la opción de Recurrent Transition, ¿vale? A través de Currentify también puedes vincular tu método de pago y crear en este caso una transición que se haga, por ejemplo, pues cada mes sin que tú tengas que hacerlo manualmente, por lo tanto, para pagar cualquier cosa y luego en cualquier momento obviamente la puedes cancelar, por ejemplo, para pagar el piso por decir algo o cualquier otra cosa que sea recurrente. Este ha sido un poco el vídeo de Currentify, espero que más o menos te haya ayudado a entender cómo se ve por dentro, cómo funciona, qué comisiones tiene. Si tienes más vídeos de otras plataformas que yo uso incluso más como Western Union, Remitly, etc. en la descripción, échale un ojo, seguro que te sirve y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!